Un día histórico Hola, nuestro título para hoy es Nadar contra la corriente No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo Juan 1716 El 21 de enero de 1525 se fundaba el movimiento anabaptista Swiss Los célebres reformadores radicales Conrad Grebel, Félix Manz, George Blaurock y una docena de otros se bautizaron entre sí en el hogar de la madre de Félix Manz en Zürich, Suiza y quebraron así una tradición de más de mil años de unión entre la iglesia y el Estado Esa es precisamente la diferencia con los reformadores magistrales que fundaron iglesias protestantes oficiales de sus respectivos países Lutero en Alemania, Calvino en Ginebra, Suiza, entre otros y los reformadores radicales que rechazaban la unión entre iglesia y Estado Sin embargo, la diferencia con los demás reformadores no acabó allí Los radicales, incluidos estos movimientos anabaptistas llevaron al extremo la reforma teológica, eclesiástica y espiritual mucho más allá que la propulsada por los magistrales Aunque no comparto ciertos extremismos que se manifiestaron entre sus filas con ciertos énfasis en la libertad del Espíritu Santo Los radicales están entre mis favoritos de esa época histórica Lo que más llama mi atención es que este grupo de reformadores se atrevió a ir contra la corriente No solo se animaron a enfrentarse a la iglesia católica mayoría predominante en la Europa de entonces sino que también llamaron a reformar el movimiento de reforma y terminaron siendo una minoría dentro de la minoría Anabaptistas, Menonitas y otros grupos se mantuvieron fieles a lo que ellos consideraban que era la religión bíblica a pesar de que fueron perseguidos, desplazados y puestos en la hoguera por los mismos reformadores protestantes Como cristianos, vamos a contramano del mundo Como adventistas que seguimos fielmente las enseñanzas bíblicas muchas veces también somos minoría entre los cristianos Cuando todo el mundo aprueba una materia en el colegio secundario porque copió la respuesta correcta de un compañero el verdadero cristiano decide no mentir aún si eso significa sacar una nota menor o incluso reprobar un examen Cuando muchos estarían felices de encontrar trabajo el verdadero cristiano decide dejar pasar esa oportunidad si implica transgredir los mandamientos de Dios específicamente el cuarto en el que Dios pide guardar el sábado Sí, nunca ha sido fácil la vida para los verdaderos hijos de Dios pero se nos promete la recompensa de la vida eterna y mientras la esperamos podemos experimentar la paz interior que solo viene cuando tenemos a Cristo y su palabra en nuestro corazón Hoy no temas nadar contra la corriente si crees que el lugar hacia el que te diriges es el cielo y recuerda hoy puede ser tu día histórico ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.